Una madre vende la cuna de su hijo fallecido y el comprador la regresa por un motivo inesperado. Amalia vivía en Florida y le ocurrió algo desgarrador. Sufrió el dolor más grande que puede sufrir una madre. Perder a un hijo, Amalia estaba embarazada de nueve meses y todo iba normal. Hasta que justo antes de dar a luz notó que algo no iba bien con su bebé. Los médicos le comunicaron que el cordón umbilical de su hijo se había obstaculizado y su bebé había fallecido en su vientre. Amalia se quedó devastada, con un dolor infinito. Ella tenía todo preparado para su llegada. Su habitación llena de juguetes, mucha ropa y una preciosa cuna. Después de un año la habitación estaba igual y verla le causaba más dolor, así que decidió vender todo. Un carpintero se interesó en la cuna y la compró sin saber la historia. Pero a los pocos días la regresó por un motivo que te hará llorar. Continúa en la segunda parte. Una madre vende la cuna de su hijo fallecido y el comprador la regresa por un motivo inesperado, parte 2. El carpintero vio el anuncio sobre la venta de la cuna y se interesó en ella ya que estaba muy bien de precio y en muy buen estado. El hombre fue con su esposa a casa de Amalia para recoger la cuna. Mientras él la cargaba en el coche, la esposa del carpintero le pregunta por qué la vende estando nueva y Amalia le contó la trágica historia de su bebé. La esposa del carpintero se quedó muy triste y le contó toda la historia a su esposo en el camino de vuelta a casa. Y lo que hizo el carpintero conmocionó a todos. Llegó a su taller y en vez de poner a la venta la cuna, la transformó en un banco donde la madre podía sentarse y sentirse cerca de su bebé. Amalia no se lo podía creer. Se le saltaron las lágrimas al ver el banco y le agradeció el bonito gesto al carpintero. Tenía un corazón enorme.